Con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan en el sur del estado, el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa abrió sus puertas como centro de acopio. Desde este miércoles, personal y voluntariado de la Casa de Estudios ha recibido generosos donativos, entre los que destaca papel higiénico, agua y alimentos no perecederos. Este jueves, los donativos recibidos fueron supervisados por el rector de la Universidad, Juan Eulogio Guerraliera, quien hizo un llamado a la población para que se una a esta noble causa. Hoy ya al paso de este fenómeno, estamos abriendo dos centros de acopio, este es el que corresponde a Mazatlán. El llamado es a que la gente acuda, que nos pueda donar lo que comentábamos, lo que es papel higiénico, agua, granos, artículos de limpieza en general, artículos de salud que se requieren de higiene personal junto a medicamentos y que esto nos permita a nosotros organizarnos y hacerlos llegar a estas comunidades. El rector destacó el apoyo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, quienes donaron seis toneladas de agua purificada. Sí, son los alumnos, son las autoridades de la Facultad de Química, ustedes saben que tenemos una planta de agua potable, purificadora, que vendemos como un ingreso para la institución. Y bueno, en lo inmediato ellos se pusieron a trabajar, hay cerca de seis toneladas de agua que van a llegar y están trabajando ya para el enlatado de chilorio, entre otros productos, para mandarlos inmediatamente aquí, que los podamos distribuir, esa es la solidaridad de los universitarios. No solo en Mazatlán se está implementando dicha acción, también en el municipio de Culiacán se están recibiendo donativos que serán trasladados hacia el municipio de Escuinapa. El horario en el que serán recibidos dichos apoyos es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.